Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos finalmente el equipo Alfa Romeo pierde los puntos de la reciente edición del Gran Premio Alemania y bueno, fue totalmente desestimada la apelación y bueno, así que siguen desclasificados los del equipo ítalo-suizo y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, comifuera, chao